Seba, y si vos sos Geinze, ¿vas al ascenso y te jugás en primera con argentinos? ¿O te vas a estudiante donde tal vez sos resistido? Yo no sé la cabeza de Geinze, pero... ¿Por qué vas a ser resistido? Igual, yo te digo esto, Geinze, esto que estoy planteando, Geinze te dice, hasta que no termine, de hecho los dirigentes de Argentina le quieren firmar un contrato largo, y él dice, hasta que no termine el campeonato no voy a hablar con nadie, pero te puedo asegurar que él no habla con nadie. Estamos en presencia de un entrenador que desde un lugar donde te ofrece muchas dificultades, no es fácil dirigir en el ascenso en Argentina, la verdad, es un campeonato maratónico también, es complejo. ¿Faltan ocho fechas? Y no era fácil agarrar a argentinos. Eso te iba a decir, no es fácil a argentinos. Porque argentinos tenía la obligación de subir, por sí, por su historia, por su antecedente. Y además, claro... Igual todavía no ascendió, tampoco. ¿A cuándo está? No, le queda mucho. Vos también estás en lo mismo que Robert. No, pero me permitís, hay una diferencia. ¿Cuántas fechas faltan para el fútbol de primera división? Tres. ¿Sabés cuántas faltan para el campo? No, faltan nueve. ¿Cuántos puntos tiene argentinos? Quedan veintisiete puntos por jugar. No, no, no. ¿Cuántos le lleva el campo? No, nueve. Ah, mi gran ocho. Nueve de los cuales argentinos, ya que todavía no quedó libre. ¿Cuántos puntos tiene argentinos? Argentinos le lleva cuatro puntos a Brown de... ¿Pero cuántos tiene? No sé, le lleva cuatro a Brown de... Ah, no sabés cuántos puntos tiene el equipo. No, porque a mí me interesa la diferencia que le lleva. ¿Sesenta y ocho, sesenta y cuatro? ¿Vos o cinco a Argentina? ¿Cuatro? Pero me permitís que te diga, ¿por qué? Porque le lleva cuatro a Brown de Puerto Madryn. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, no, así lo que esto sale. No me abrigas. ¿Y siete a...? ¿Y le lleva a Chacarita? ¿Cuántos puntos tiene argentinos? Ya, sos hincha de argentinos. ¿Cuántos puntos tiene...? Sesenta y siete. ¿Señor? No, no. Señor, señor, señor. Te comiste uno. Nosotros tenemos cuarenta y seis, ¿no? Cuarenta y seis tenemos... Sí, hoy juega. Listo. Pero lo que importa es la diferencia que le llevas a los rivales. A ver, yo me acuerdo cuántos puntos tiene mi equipo. ¿Le lleva nueve a Chacarita? ¿O es una pantalla? ¿Tenés carnet de socios? ¿A vos te dan letra? No, no, yo te pregunto. ¿Vos sos hincha argentino? Los hinchas Rodolfo y Félix lo he visto muchas veces en la cancha argentina. ¿Te lo dices? Sí, pero se pelea con uno de los máximos. Me hizo entrar una. Bueno, está bien. Le lleva nueve. Y le lleva nueve. Por el Polo Quinteros. El Polo que me pone la cantidad de puntos que te van a colar. ¿En serio? No, yo te banco la charla, todo bárbaro. Y se va a tres partidos al que va a cien. ¿Querés hablar? Hablamos en serio. El nueve puntos le lleva, que es lo más importante, lo que quería decir, a Chacarita. Pero además, con Chacarita tiene que jugar la última fecha. ¿Vos sabés con quién jugaba el Boy la última fecha? ¿Con quién? No, no, porque vos estás dudando de mí. Chacarita juega con argentino en la última fecha, te decía. ¿Con quién jugaba el Boy la última fecha? En la última fecha no sé, porque Chavamo está salvado de todo. Así que no lo mire. ¿Sabés qué es Sosapata? ¿Cuándo juegan ustedes por Copa Argentina? Con Instituto de Córdoba juega. ¿Querés saber algo más? ¿Cuándo juegan? No sé la fecha, porque todavía no está determinada. Vos no sabés, sí, por lo que no está todo.